Una cobra rey de 4 metros fue sacada de una alcantarilla en el sur de Tailandia. Se trata de uno de los reptiles más grandes del mundo que se ha capturado. Las imágenes de la audaz captura mostraban a un hombre persiguiendo a la cobra, que es la serpiente venenosa más larga del mundo, en un tubo de drenaje oscuro y estrecho. Autoridades informaron que pesa 15 kilos y es la tercera más larga que el grupo de rescate ha encontrado. La serpiente fue liberada en su hábitat natural. Toda la información sobre esta noticia la encuentras en tribunanoticias.mx